Ante la venidera época invernal ejecutamos trabajos preventivos en el sector Casa Vieja, lugar en el cual atraviesa una quebrada seca que en tiempo de lluvia su cauce afecta a los moradores del sector. A través del Departamento de Obras Públicas emprendimos a la colocación de una alcantarilla de ármico con el afán de evitar posibles desbordes e inundaciones. Esta semana empezamos a construir los cabezales de esta importante obra para el sector. Dando continuidad a los trabajos se está realizando lo que es la construcción de los cabezales de la alcantarilla de ármico. En estos momentos se está realizando la fundición de lo que es los muros de hormigón ciclopio y de la pantalla del cabezal. Con estos trabajos lo que vamos a ayudarles a la comunidad es que se eviten las inundaciones, a veces por el desbordamiento del caudal, de la quebrada. Entonces con eso lo que vamos a hacer es encauzar estas aguas y desviarlas por esta alcantarilla de ármico. Se va a contemplar también realizar en la parte aguas abajo también otra alcantarilla, igual con una longitud de aproximadamente 17 metros. Esa alcantarilla igual es una alcantarilla de ármico con un diámetro de 1.20 metros. Igual se va a construir lo que es los cabezales y los muros de ala respectivos. En las próximas semanas esperamos culminar esta obra logrando con ello estar preparados en caso de presentarse las lluvias. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.